señores y señoras las personas que usted está viendo ahora mismo en su pantalla son los republicanos que pueden darle vida a la reforma migratoria vamos de un solo con la noticia el comunicado dice a diferencia de lo que sucede en la cámara de representantes en el senado impera una regla por la que se necesitan 60 votos 60 votos bipartidistas para pasar la mayoría de las leyes incluyendo la reforma migratoria se espera que esta semana la cámara baja apruebe el ambicioso proyecto de reforma migratoria presentado por la administración biden pero a menos de que obtenga el apoyo bipartidario quiere decir que los republicanos y demócratas se unan para aprobar esta ley la reforma migratoria podría ser una realidad eeuu un grupo bipartidista de 20 senadores podría tener la clave para aprobar una reforma migratoria y aumentar el salario mínimo el miércoles volverá a reunirse el grupo de 10 senadores demócratas y 10 senadores republicanos todos con tendencia de centro para intentar avanzar sobre temáticas que aún no han alcanzado un consenso suficiente para aprobar el poder legislativo y así poder aprobar cualquier ley que salga incluyendo la reforma migratoria recuerde hoy es martes 16 del 2021 ellos van a volver a reunirse mañana mañana miércoles 17 de marzo del 2021 mañana volvemos a reunirnos y tendremos que definir si queremos poner energía en el plan migratorio o si vamos a concentrarnos en debatir el salario mínimo eso fue lo que dijo uno de los 10 republicanos y él es beat romney también la republicana susan collins está a favor o piensa votar a favor de la reforma migratoria el presidente del comité judicial del senado el demócrata dick dormin aseguró que iniciará discusiones con los republicanos acerca de la ley destinadas a cambiar la situación migratoria para los llamados dreamers esto quiere decir que van a meter a votación la ley de sueños y promesas y la reforma agrícola integral estos son muy buenas noticias y esperamos tener ya más actualizado este tema el día de mañana o en los siguientes días muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final la reforma migratoria aún no está muerta está más viva que nunca y la esperanza de más de 11 millones de personas indocumentadas sigue en pie nos vemos hasta la próxima